Este es el momento en el que un manifestante noqueó con una tapa de alcantarilla a un hombre de 53 años durante las protestas de Hong Kong. En el vídeo que se ha hecho virar en las redes se ve como una persona se acerca y noquea deliberadamente al hombre que había salido a la calle para retirar las barricadas de los manifestantes. El golpe le dejó inconsciente y con la cabeza ensangrentada. Acto seguido un voluntario médico se acercó a tratar al herido. Según la policía, el afectado sufrió lesiones en la cabeza por el ataque. Y fue dado de alta el mismo domingo tras recibir tratamiento en el hospital. Las autoridades hongkonesas han condenado el ataque y han asegurado que estos actos de violencia no van a ser tolerados. Después de dos semanas relativamente tranquilas, los manifestantes volvieron a hacerse visibles este domingo en tres marchas autorizadas en diferentes partes de la ciudad, que auguran que el movimiento está lejos de parar.